¿Estás oyéndome? ¿Para qué estás entrenando? Estás aquí porque tomaste malas decisiones y elegiste quedarte porque estás buscando otra cosa Cuando te pares ahí Nada más imposible Un momento de dolor vale toda una vida de gloria ¡No olvides eso! Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo ¿Qué? Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, ¿entiendes? Entrena, pelea, por más fuerza que los otros chicos y ganarás, lo superarás O sigue haciendo lo que haces y termina como un barro en las calles Puedes hacerlo hoy Solo debes creer que puedes Atravesaremos esta ruta antes que los demás No hay manera de hacerlo Si la hay Solo hay que confiar Lograr lo imposible Podemos ayudar Sígueme ya Estás en el frente de la guerra interior de Ina Y el Carlos La pregunta es ¿Estás listo para ese combate? Este es un nuevo mundo Hijo ¿De verdad deseas hacer esto? Les vamos a enseñar De que estamos hechos Quien rompe sus límites Los encuentra finalmente Yo sé que ustedes no me conocen Pero les pido que se pongan de pie aquí y ahora mismo Y tomen una decisión La decisión de cambiar, de perdonar, de ser perdonados Sin importar lo que hayan hecho Les pido Que elijan Lo pueden hacer ¿Cuántos lo harán? Conmigo Ahora mismo Saben lo que pasará Ganaremos este juego hoy ¿Me escucharon? Sí Ganarán este juego ¿Quieren saber cómo se te ganarán? Porque no se trata de ustedes Nadie allá afuera sabe Lo que ha pasado con este equipo Pero cuando ganen Hoy Lo sabrán Cuando hagan lo que todos dicen que es imposible Lo sabrán Si no se derriben a este gigante Lo sabrán Ganar es una decisión consciente Ustedes tienen que decidir si quieren pasar O eligen pasar Todo el temblor Todo el frío Canalícenlos Conviértanlos en agresión Le demostraron a su cuerpo Con su mente Que pueden obligarse a más de lo que creían posible Si quieres estar aquí Si Ni siquiera Está totalmente seguro ¡Absolutamente! ¡Aunque al que haré! Un nuevo mañana Da inicio a este día Si te fijas metas altas Las conquistas todas Pero lo más difícil de cambiarte a ti mismo Es cambiar como te ven los demás Todos empezamos a hablar De quienes más necesitan los músculos Es un conjunto de potenciales hombrosos La mayoría jamás desarrolla ese potencial Yo supo desde niño Que muero como la mayoría Porque si estás dispuesto a esforzarte Puedes tener lo que seas Señor Todo lo que ha hecho en su vida Su Dolor y sufrimiento Sus dificultades financieras Todo ha sido un Un viaje hasta este preciso momento No renunciamos Es nuestro hogar No hay marcha atrás Hagan lo que tengan que hacer Pero encuentren un pretexto para ganar No os paren Porque Somos diferentes La humanidad siempre le ha temido a lo que es diferente Pero vine a decirles A decirle al mundo Hacen bien En temernos Somos el futuro Nosotros se venaremos Espa-Tierra Justo en este día Se volverán los hombres Que siempre Debieron ser Lo tienen En su interior Escriban su propia leyenda Para muerte ahora O a la victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!